A unos cuantos días de que inicia el periodo vacacional que trae consigo la Semana Santa, el regidor de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil de Oaxaca de Juárez, Eliodoro Caballero Valencia, señaló que se intensificarán los operativos de vigilancia en las principales entradas de la capital, así como en las zonas turísticas más concurridas por los visitantes. El operativo Semana Santa, que consiste, entre otras cosas, en tener vigiladas las entradas a la ciudad de Oaxaca. Eso es importante, toda vez de que cualquier ilícito, cualquier acto que pudiera generar en algún delito o alguna falta administrativa y que quieran huir los delincuentes, podamos tener nosotros la seguridad de que las puertas están completamente blindadas. También es importante mencionar que se va a redoblar la vigilancia en zonas naturalmente donde más visitan los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Debido a la estancia del plantón magisterial y del comercio ambulante en el Zócalo de la capital, Caballero Valencia explicó que es necesario que se refuercen los operativos de seguridad, ya que la delincuencia en esta zona es evidente. Creo que esto ha generado que haya de manera consistente ciertas faltas administrativas en esos primeros cuadros y que los delincuentes busquen en estos primeros cuadros de la ciudad llevar a cabo sus hechos delictivos. Entonces, para nosotros es importante blindar esta parte como policía municipal y hemos hablado de tal manera con el comisionado, con la oficina del comisionado, de tal manera que esa área sea de las más cuidadas y resguardadas. El regidor mencionó que también se desplazarán operativos en materia vial, mientras que por la falta de estacionamiento en la capital, nueve calles servirán para dar este servicio. Se despliega este operativo, se van a habilitar algunas calles en particular para que los turistas puedan estacionar sus unidades y puedan caminar por las calles en donde acostumbran a hacerlo los turistas. En materia de protección civil también se redobla el esfuerzo permanente las 24 horas del día y por supuesto el operativo alcoholímetro que va a ser un operativo muy especial dado que esto nos ha permitido a muy bajos costos generar índices mucho mejores. Me refiero a índices de accidentes por conducir en estado de ebriedad han bajado considerablemente hasta en un 40-45%. Con imágenes de Alan Ramírez reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.